Lo que habéis leído en el título de este vídeo es completamente cierto. Hace 500 años, aquí en este bosque, había la leyenda de que había un dragón. De hecho, no era solo uno, sino que eran varios, y yo me he enterado de esta leyenda esta tarde. Básicamente, yo he estado investigando, porque ya sabéis que yo ahora quiero hacer una serie de vídeos de misterios en el canal, de animales curiosos, y de repente me he encontrado con que en la zona de Suiza... También es verdad que esta historia a veces se ha contado en Austria, se ha contado en Alemania, pero esta historia, este mito, esta leyenda, es sobre todo de aquí, de Suiza, donde me encuentro ahora mismo. De hecho, quizás no es una buena idea grabar un vídeo de un dragón en el bosque, estando yo en el bosque, donde supuestamente ese dragón ha aparecido varias veces, pero vamos a echarle un buen par de pelotas y vamos a hacer este vídeo. Todo resulta ser con que he estado investigando y hay muchos avistamientos. Es una especie de ser que es como una especie de serpiente, pero tiene patas, y este bicho, cuando toca la arena, o sea, cuando él toca arena, la convierte automáticamente en cristal, la convierte en vidrio, lo cual es bastante extraño. Pero lo más turbio y lo más asustador de todo esto es que este ser se dedica a comer personas. Y diréis, hombre, Pedro, pero esto sí es una leyenda de hace 500 años o 1000 años o de hace un montón, porque sí, es una leyenda de la época medieval. Muchos podríais pensar que es algo antiguo. Y si os digo que en el año 1973 dos personas hicieron un avistamiento de esta criatura y lo tienen documentado, eso ya no es tan gracioso, ¿verdad? Así que, bueno, si me permitís, voy a ir colocando imágenes y algún vídeo en pantalla. Y mientras tanto, tengo aquí mi móvil, me ha escrito un pequeño guioncito, no demasiado largo, simplemente para resaltar algunos puntos, ya que este dragón tiene un nombre muy extraño, muy difícil de aprenderse, lo se llama Tatzel Wurm. Así es como se leería en alemán, de todos modos lo vais a tener escrito por pantalla. Básicamente, es un animal que da mucho miedo. Sobre todo, a ver, tú lo ves en imágenes de la época medieval y dices, bueno, no debería de dar mucho miedo, es simplemente un dibujo, pero quiero que ahora por un momento os imaginéis la criatura de verdad. Y sobre todo, imaginaros que esta criatura camina por este bosque de aquí. Me voy a salir de plano para que podáis ver. Además, ahora está lloviendo, se está poniendo oscuro, cada vez hay más niebla. Y yo estoy en el bosque, en Suiza, donde este animal, donde esta criatura ha sido vista en varias ocasiones. Pero vamos a ir leyendo. El Tatzel Wurm se describe comúnmente como un ser reptiliano, con el cuerpo de un gusano o una serpiente. Aquí la gente difiere un poco, sobre todo en el tamaño, ya que puede ir desde el medio metro, o sea, un animal, vamos a decir, pequeñito, o un animal de hasta metro y medio, o en algunas ocasiones dos metros. Lo cual, si es de dos metros, sería más alto que yo y daría bastante miedo. Pero con patas delanteras robustas y garras afiladas. Se dice que mide entre uno y dos metros, normalmente, y que su piel es muy escamosa. Algunas versiones del mito lo comparan con un dragón, mientras que otras lo describen como lo más parecido a un gran lagarto. Esto es curioso, porque normalmente los dragones los asociamos con que escupen fuego. Pero en realidad, este animal de la mitología suiza, no, no escupe fuego, sino que se supone que su piel está tan caliente, que en el momento de tocar la arena, la convierta automáticamente en vidrio, la convierte en cristal. Para los que no lo sepáis, la arena se utiliza para hacer cristal. Y bueno, este animal se supone que en cuanto lo toca está tan caliente que enseguida lo convierte en cristal. Y es llamativo y es interesante. Y yo he querido hacer este vídeo, que sé que muchos estaréis pensando, pero Pedro, ¿por qué tú harías un vídeo de un mito de un animal así? Y es que hay muchas leyendas, hay muchos mitos, ¿no? Tenemos las típicas que todos conocemos, pero es que esto es un mito aquí en Suiza. Y los suizos son personas muy serias, personas que no les gustan las bromas y personas que si te dicen algo, puedes estar seguro de que no te están mintiendo porque son personas, como digo, con un carácter muy serio, muy frío y que para nada les gustaría gastarte una broma de que de repente hay un bicho en el bosque. Entonces, por eso esta leyenda me ha llamado tantísimo la atención. Vamos a ver un poquito el tema de leyendas y avistamientos. A lo largo de los años han habido múltiples reportes de avistamientos en Suiza y otras zonas alpinas en Austria y en Alemania. Algunos testigos afirman haberlo visto mientras caminaban en zonas montañosas aisladas. Un informe famoso de 1934 habla de una criatura que atacó a un hombre y dejó huellas profundas en la nieve. ¿Por qué es importante resaltar que son huellas profundas? Porque tú, cuanto más pesado eres, cuanto más peso corporal tienes, más huella dejas, más profundidad de huella. Entonces, si este animal dejaba unas huellas muy profundas es porque a pesar de ser un animal no muy grande, o sea, un animal de dos metros, aún así dejaba unas pedazos de huellas gigantes. Por otro lado, el ataque del hombre. O sea, esto en 1934, ¿qué pudo atacar a ese hombre para que él luego dijese que era este animal? Estamos hablando de 1934, no fue ni siquiera hace 100 años. Es de hecho muy reciente. Podéis buscar fotos de la época de 1934 y veréis que, bueno, es una época antigua, pero no es hace tanto, de hecho ya existían cámaras, es una auténtica locura. De hecho ya en ese momento se grababan las primeras películas. Pero ahora hablemos de posibles explicaciones a lo que podría ser esta especie de criatura. Muchos creen que esta estaña criatura es solo una leyenda, una mezcla de mitos antiguos y miedo a lo desconocido. Sin embargo, algunos científicos y criptozoologos, un criptozoologo es una especie de científico que a la vez estudia especies que existen en la vida real, digamos, y a la vez estudia especies de mitos, de leyendas, para intentar darles una explicación coherente, una explicación lógica. Han sugerido que podría ser una especie no descubierta, quizás un lagarto gigante o un tipo de serpiente que vive en las regiones montañosas. ¿Podría tener sentido? No lo sé. Aquí hace mucho frío, o sea, ahora mismo estamos en una época del año que esta semana, o sea, yo estoy grabando este vídeo, os lo voy a decir, a día miércoles 11 de septiembre, pues para este viernes se espera que alcancemos temperaturas de 0 grados, lo cual, para ser septiembre, es mucho frío, la verdad, no os voy a engañar, pero es que el invierno pasado yo llegué a estar a menos 20 grados aquí en Suiza. Entonces, ¿qué me hace pensar eso? Que yo no creo que un reptil pudiese soportar estas temperaturas tan frías. La verdad, sería bastante raro de ver. Otros piensan que podría haber sido una interpretación errona de animales conocidos como grandes salamandras o serpientes que habitan entre las montañas. Esto podría ser, ¿no? Podría ser que se encontrasen con una serpiente, o con una salamandra, o con algún lagarto así de gran tamaño, pero claro, es que a día de hoy no se encuentra nada de esto. Entonces, es extraño, ¿no? Pensar que tú puedas ver una serpiente y pensar que es un dragón, o puedas ver un lagarto y pensar que es un dragón. Además, hablamos de un avistamiento en 1934. También hay avistamientos más recientes, 1973. Hay un avistamiento, o sea, estamos hablando de que estas personas de esta época ya eran personas informadas, documentadas, que no es que de repente ven un animal y piensen que es un dragón. O sea, imaginaos que yo ahora veo aquí una serpiente. Obviamente no pensaría que es un dragón, sabría que es una serpiente. Entonces, ahí es lo verdaderamente extraño de esta leyenda, de este mito, que por ahora, como digo, digo leyenda y mito porque aún no he podido demostrar que es real ni he encontrado información real. De hecho, ojalá algún día ver este bicho. Bueno, quizás no, porque si me va a comer o me va a atacar, pues sinceramente no quiero. Aunque tengo a galletita y, bueno, de hecho, para el bosque siempre que vengo, obviamente no vengo desarmado. Siempre vengo con mi pequeñín. Esto es un cuchillo de caza. En caso de que se me aparezca cualquier animal, pues, hombre, de juguete no es. De hecho, es un cuchillo de la marca Vitorinox. Ahí lo vais a poder ver. Un momento, vamos a hacer típico youtuber de poner la mano. Ahí lo veis, marca Vitorinox. Este cuchillo es muy afilado, corta muchísimo y no lo he tenido que utilizar nunca hasta ahora, pero espero no tener que utilizarlo, la verdad. Y mucho menos contra una criatura mitológica y extraña. Aunque, sin lugar a dudas, eso me iría a tener un vídeo viral. Quizás lo intente. Nah, es broma, chicos. No creo que encontremos nunca a esta criatura. O eso espero. No lo sé. La verdad es que estoy ahora en una zona bastante alejada de la filmitación. No os voy a mentir, me he venido al bosque con galletita a pasear. Galletita está aquí debajo de la mesa, no la veis. Estoy ahora apoyado en una mesa y en una silla que hay en una minicabaña aquí en el bosque. Y estoy bastante alejado de todo lo que sería la civilización, así que no sé. El impacto cultural local de este dragón se ha convertido en una figura importante del folclore suizo. Ha aparecido en libros, películas e incluso ha sido tema de investigaciones. Su imagen es tan popular que hasta se encuentra en la señalización turística de algunos lugares alpinos. O sea, en algunos sitios te puedes encontrar un cartel de cuidado con este animal. Y no es broma. O sea, ya os digo, los suizos son muy serios y esto no es una broma. Pero ahora vamos a hacer una conclusión final. ¿Acaso es esto un mito? ¿Acaso es esto una realidad? Bueno, lo que pienso yo. ¿Acaso es un simple mito? ¿Una criatura de leyendas antiguas que juega con nuestros miedos a algo desconocido? Pues es posible que haya algo real detrás de estas historias. Sea lo que sea, sigue siendo una parte fascinante de la cultura alpina y de su relación con la naturaleza salvaje. Y esto es cierto, chicos. ¿Qué más os puedo decir? Los suizos son extremadamente serios. Son personas que no bromean. Son personas que no las vas a ver bromeando con absolutamente nada. Yo conozco suizos desde hace meses y nunca los he visto reírse. Gente seria, gente fría. Y no creo que fuesen a bromear sobre Ah, no, hay un dragón ahí en esa montaña. La verdad es que, wow, es una historia cuanto menos curiosa. Pero lo más interesante de todo es cómo se genera este tipo de animales. Porque tú podrías pensar, bueno, se supone que en la mitología un... se me ha olvidado el nombre de este mito... Tensalvurm o algo así. Es que es muy extraño de pronunciar Tensalvurm. No sé, es raro, ¿verdad? En fin, creo que vosotros me entendéis. Pues esta especie de dragón no es que haya un dragón macho y un dragón hembra que se reproducen y ya está. No, se supone que un gallo y estáis escuchando bien, un gallo pone un huevo de color negro en un lago y al ponerlo en el lago de repente va a nacer esta criatura. O sea, esto ya tiene una parte que es de leyenda extraña porque para empezar, un gallo poniendo un huevo es algo que es técnicamente imposible, aún más raro que ponga un huevo de color negro y aún más raro que ese huevo lo ponga estando en un lago. O sea, es una situación de una mezcla de cosas muy extraña. Quizás, oye, nunca se sabe y puede que haya pasado en algún momento de la historia. Aunque yo, si os soy sincero, esa parte es la que menos me creo de la leyenda. Sí me podría llegar a creer que haya existido alguna criatura con esas características. Quizás una especie ya extinta a día de hoy. Quizás una especie que sigue existiendo pero en zonas muy apartadas del territorio suizo. Es verdad que yo ahora estoy en una zona alejada de la civilización pero no deja de ser una zona donde hay una cabaña, donde viene gente a veces a pasear, donde yo constantemente estoy viniendo muchas otras personas. Entonces, al final, bueno, quizás todo eso acaba siendo una mezcla de que al final estos animales están en zonas más escondidas. No lo sé, pero desde luego y os lo voy a decir, esto me ha dejado con una enorme curiosidad así que desde luego seguiré investigando y si puedo os traeré una parte 2 así que apoyad a tope este vídeo con un like, una suscripción y sobre todo os lo agradecería con un comentario con vuestra opinión. Estoy escuchando ahora a Galletita aquí lloriqueando porque ya quiere irse. ¿Qué pasa, Galletita? ¿No la vais a ver en cámara? Voy a intentar sacarla en cámara. Venga, Galletita. Vamos, levanta. Ven. A ver, lo voy a intentar agarrar por las patas para que la podáis ver. Venga, Galletita, por favor. Ya te quiero enseñar a cámara un momento. Ven aquí con los suscriptores. Qué pesada estás. Mira quién tenemos aquí a Galletita. Pero ahora tranquila que ahora seguiremos. Me he parado aquí en esta cabaña, chicos porque está lloviendo un montón hoy en este día de bosque y sinceramente no quiero mojarme. Oye, tita, no. Mira, ahora ya incluso ella viene aquí ya a saludar. Mírala. Pero no nos vamos a ir. Ahora no nos vamos a ir. Tienes que esperar. Está lloviendo un montón, chicos y no me quiero mojar, la verdad. Quiero esperar un poquito más y ya luego nos iremos. Venga, calma. Calma. Ahora nos iremos. Ahora aún no. Nos vemos en un próximo vídeo. ¿Qué pasa? Oye, 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 oye. Que me manchan la chaqueta. Nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.